Es una situación muy complicada en la que además uno se siente realmente solo porque los profesores tampoco acompañan. Yo, por ejemplo, tengo en Historia Contemporánea de Cataluña a Agustín Columina, ese profesor, que es una persona que va diciendo a un público que tiene que haber muertos para conseguir la independencia. ¿Cómo puedo ir yo a clase y sentarme enfrente a esta persona? Que tal vez desearía que hay gente que piense como yo estuviésemos muertos. Realmente la universidad ha encontrado muy poco apoyo y que de clases de 60 personas solo dos o tres se divinen a dirigirte la palabra o a considerarte compañero o incluso amigo. Y es una sensación de soledad. Y además es donde pasas muchísimas horas a lo largo del día de la semana. Y eso poco a poco también va quemando mucho psicológicamente. Gracias. 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 Gracias.